Hola, mi nombre es David Reinares, profesional de ciberseguridad con más de 13 años de experiencia. En este vídeo vamos a ver qué es un hacker. El término hacker puede tener tanto connotación positiva como negativa, dependiendo de la definición. En un sentido negativo, los hackers son personas o grupos que tienen acceso no autorizado a sitios web explotando vulnerabilidades existentes. En un sentido positivo, también son profesionales de la informática que descubren puntos débiles de las aplicaciones y ayudan a resolverlos. En un contexto amplio, los hackers son tecnólogos que disfrutan encontrando soluciones a tareas complejas, gente que piensa out of the box o que tiene pensamiento lateral, buscando formas de enfocar problemas diferentes a los creadores de soluciones, como pueden ser aplicaciones empresariales. El acceso no autorizado a otros ordenadores o servidores está penado por la ley en todo el mundo. Tales actos criminales han dado forma a la imagen de los hackers hasta el día de hoy. Sin embargo, dentro de los diferentes escenarios, los actores individuales difieren enormemente. En principio, podríamos distinguir entre tres tipos de hacker. Tenemos el white hat hacker, sombrero blanco, que utiliza sus amplios conocimientos en los campos de seguridad sólo de acuerdo con leyes aplicables y de acuerdo con sus propias reglas establecidas, a las que a menudo se hace referencia como la ética del hacker. Los miembros de este grupo a menudo trabajan para agencias de seguridad o secciones de seguridad en empresas. Realizan pen test, pruebas de penetración o análisis de seguridad para detectar vulnerabilidades y otro tipo de debilidades como un mal diseño o una lógica de negocio de las aplicaciones incorrectas, que existen en infraestructura de TI y así poder solventarlas antes de que un hacker malicioso las pueda explotar. Por otro lado, tenemos los black hat o sombreros negros. Esto actúan, por lo general, con intención delictiva. Están involucrados en el robo de datos, manipulación o daño deliberado de aplicaciones. De este modo, las grandes empresas se convierten de vez en cuando en el blanco de robo de datos o de otras acciones maliciosas. Por otro lado, tenemos los grey hat hackers o sombrero gris. En este grupo no siempre se puede determinar claramente si las acciones son meramente con fines delictivos o si hay un propósito superior detrás de ellas. Por ejemplo, estaría el grupo Anonymous, que atacó al servicio de pago People en 2010 para protestar por el hecho de que no permitiese realizar pagos a Wikileaks de donaciones. El mismo grupo decidió en noviembre de 2015 luchar contra el Estado Islámico de forma online. Los miembros de este grupo de hackers colaboran de forma descentralizada. Y también dentro de este grupo podemos encontrar personas que se dedican a buscar vulnerabilidades en sistemas sin permiso de los propietarios. Prefiero dentro de grey hat hackers, no de Anonymous. Buscan vulnerabilidades sin permiso de los propietarios, al contrario que los hackers de sombrero blanco. Pero en lugar de causar daño o vender las vulnerabilidades a grupos delictivos, informan a los propietarios de las aplicaciones de los mismos para que puedan solventarlos. Por otro lado, tenemos diferentes actores dentro del mundo hacker. Por un lado estarían los ciberactivistas. Estas personas con motivaciones éticas, políticas, que luchan contra gobiernos, corporaciones que consideran que están haciendo malas acciones. Por ejemplo, contra el medio ambiente, dependiendo del trato, consideran que dan un maltrato a sus empleados, etc. Esto lo que buscan puede ser desde hacer un defacement de la página web corporativa o de un gobierno para incluir algún tipo de mensaje reivindicativo, hasta el robo de información sensible para hacerla pública y exponer las malas prácticas de estas organizaciones o gobiernos. Por otro lado tenemos los criminales. En esto al final cada vez es un negocio mayor que mueve miles de millones de euros a nivel mundial en robo de datos confidenciales, tarjetas de crédito, suplantaciones de identidad, etc. Por otro lado tenemos terroristas. En los grupos terroristas, las antiguos, hoy en día se están reconvirtiendo a ciberterroristas. Se han dado cuenta de que pueden hacer determinadas acciones como por ejemplo tirar abajo una estación de distribución de gas o de electricidad causando un daño muy grande. Esto por ejemplo, el Estado Islámico o ISIS realizó determinadas campañas online de hackeo. Y por otro lado tenemos los agentes estatales. En este caso serían secciones dentro de los gobiernos, secciones de ciberinteligencia como la NSA americana o del Estado chino en Europa, etc. que crean unidades digitales en los ejércitos para tener todo tipo de capacidades ofensivas. Puede ser desde contras o ministros básicos en un país hasta ejercicios de desinformación en elecciones. Sin embargo, la línea con terroristas en algunos casos, incluso con criminales, no está demasiado clara. Por ejemplo, Corea del Norte tiene un grupo que se dedica a hacer acciones contra otros gobiernos, serían agentes estatales, pero cuando disponen de tiempo también se dedican a hacer acciones criminales. Por ejemplo, robando, entrando en bancos y robando información, incluso haciendo transferencias de grandes cantidades de dinero. Por ejemplo, en el sudeste asiático, hace un par de años lograron hackear el sistema SWIFT de intercambio internacional en un banco del sudeste asiático y robar varios cientos de millones de dólares. Y por último, saber cuál es el impacto de los hackers. Según varios estudios podemos comprobar que 70% de las organizaciones cree que su riesgo de seguridad creció considerablemente en 2017. 43% de los ciberataques afectan a pequeños negocios. 230.000 nuevos virus malware son producidos cada día y esto va creciendo. Hubo más de 3 millones de golpes de cripto jack-in entre enero y mayo de 2018. Además, el mercado de la seguridad por esto va a crecer un 8,7% en el 2019 llegando a 124.000 millones de dólares. El costo total de un ataque exitoso es de más de 5 millones de dólares o 301 dólares por empleado. Y el componente más caro de un ataque virtual es la pérdida de datos, que representaría un 43% de los costos. Hasta aquí este vídeo de introducción a la ciberseguridad. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre este tema, haz clic en el botón y accede al curso en OpenWebinars.